hola muy buenas a todos amigos de paterna magi soy chema garcía y estamos aquí hoy para jugar el top 8 del segundo torneo de modder de la liga 2015-2016 que organiza foro magi como dije en el último vídeo creía que estaba eliminado pero al final he tenido muchísima suerte y me metió en el top jugamos contra ciegue manteca en coca triste vamos a desearle buena suerte y que se lo pase bien y vamos a tirar el dado a ver qué tal un 2 un poquito la verdad sacó un 15 y sale él vale pues vamos a jugar more flag wing wins web is break the elements break the elements champions de paris y mar de warriper y una llanura no es la mano más agresiva que podríamos tener pero tampoco es la peor así que nos la vamos a quedar y que íbamos a ver contra que jugamos verde wing wins web ok frisco si me está viendo ya sé que le dijiste que no le preguntase pero la costumbre vamos a ver esa llanura vamos a jugar ese champions de parís y vamos a ir nuestro final turno voy a decirle que si tiene que responderme algo avisa ver burning tree emisery vale supongo que vamos a encontrar una baraja agresiva también vamos a quitarnos otra vida perdón antes tenía que verme quita del wings web nos ponemos otra llanura vamos a mar de warriper y que evoluciona el champion vale vamos a atacar con el champion nos va a bloquear y le vamos a dar protección contra verde ok no bloquea daño y su turno no entiendo la verdad bueno no entiendo es extraño que en otros partidos por ejemplo en mayo online jugando en pauper barajas con 20 manas me cuesta trabajo llegar a los 23 incluso a los que ya llegan los cuatro es bastante complicado no aquí llegó con esta baraja veo 67 tierras por partida y no lleva creo que lleva 20 también o menos si llevamos más tierras porque llevamos este pelín que no está de más sólo juega bosques devoción devoción el force sí claro claro que puede rectificar supongo que un ictos efectivamente juega devoción a ver que juega de costes bajos para saber poside ganemos o perdamos que es lo que tenemos que vanquillar bosques árborel para reutilizar el nictos bien un estudiante de la guerra vamos a seguir filtrando tierras vamos a quitar nosotras y vamos a jugar llanura tenemos tres jugamos estudiante que nos hace evolucionar y vamos a atacar nos bloquea pues daño son cuatro de daños vamos a subir un par de niveles al estudiante lo hago todo junto para que sea un poco más rápido y si él me va a responder siempre va a responder a esta vez son contadores verdes dos bueno hombre ahora me paso dos es uno tres tres que daño primero y le damos el turno a ver ahora mismo tiene gira tiene tres manas con el nictos lo endereza paga dos y son otros tres tendría cuatro manas disponibles podría jugar un garruk le va a poner endereza dos tierras puede endereza dos tierras pero creo que que se le corta ahí ya ahora sí puede jugar más son tres cuatro manas ahí está dos juega dos dos para jugar tres cuatro garruk garruk with speaker garruk with speaker ahí está ok endereza nictos y bosque supongo que con el otro elfo enderezará el otro bosque y generará una devoción de cinco para jugar algo más ahí está una devoción de cinco efectivamente gasta tres un yar uuuh esto que es cero uno que vuela que obtiene más uno más uno hasta el final del turno y sacrifica lo sacrifica hace dos puntos de daño a cada a la criatura o jugador objetivo vale no está nada mal obviamente nuestra nuestra prioridad aquí tenemos cuatro llanuras no tenemos tres se ha apilado mal vamos a jugar el el sol dieros de panción que va a volver a evolucionar al campeón lo que viene siendo lo que viene siendo ya es es un es un 4-4 ey antes ha quitado una vida de menos es que es un 4-4 han sido han sido más vidas dos dos cuando ha salido el mardu después han sido 5 no han sido a ver si yo he hecho mal las cuentas pero he jugado tres tres humanos se devoluciona en tres el campeón en el primer ataque fueron dos del el campeón fueron dos del campeón pero después en el segundo fueron tres del campeón y dos del web entonces mira vamos a hacer vamos a hacerlo así vamos a darle ok vamos a quitarle del medio el garrug no nos interesa que esté enderezando protección verde vamos a irnos al ataque obviamente el campeón vamos a ver cómo lo hacemos atacó voy a atacar con todo obviamente y pienso a dónde a los objetivos obviamente está aquí y estos dos aquí obviamente se quita otro 5 y aquí pues vamos a darle vamos a poner otro contador para irnos a 3 añadir contador verde se sigue siendo un 3-3 con dañar primero tiene 3 el próximo turno me podemos poner 4 y la llanura con el break de element le da daño dos veces entonces haremos 8 8 y 4 12 vale así que vamos a dejarlo así y esperemos que no nos combe este turno si este turno pues consigue comparnos pues no 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 ah uff un yarubis da 3 lol venga va 3 4 5 y 6 6 y 1 a 7 vale pues genesis wave de 8 genesis wave de 8 ok pájaro with full self key bosque arborel atarca dragon lol pues ufff va a estar complicado eh pero vamos a tener que vamos a tener que hacerlo voy a ver un momento un momento un momento que que eso ya estamos de vuelta vamos a seguir jugando ok vamos a jugar en respuesta a la habilidad de esto esto lo pone en juego y un lo pone en juego así que dispara la habilidad de el dromoka me voy a arriesgar ahora mismo vuelve a tener nictos disponible espera hombre voy a ver como se resuelve voy a ver como se resuelve voy a ver como se resuelve hace 5 puntos de daño hace 5 puntos de daño no hace 5 puntos de daño y es que quiero yo obviamente yo en respuesta a su habilidad del dromok de la tarca perdón puedo jugar el break de element entonces si yo juego el break de element en respuesta a su habilidad puedo puedo salvar a mis criaturas de hecho pero a ver los 5 puntos de daño cuando tú los eliges puede elegir cualquier número de criatura pero cuando el daño se hace se hace todo a la vez pues así me valdría así porque el sorteo de pancilla es un poco más así entonces me lo pienso el pan el sorde el sorde de pancillón no puede ser objetivo Creo que tiene protección Contra multicolor Así que no puede ser No gano la vida Porque no lo ha lanzado Ni igual que con el Wiffle Selkie Ok Pues se me muere El War Reaper Vale Ok La verdad es que Lo tengo muy complicado No, no, no Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 10, 10, 11, 12 Son 12 Y tiene más Ok Bueno, tiene Ok Google Pues me gana Vamos al banquillo Obviamente en el banquillo Vamos a meter Sus lances Vamos a meter El pacto exil Vamos a quitar Los Dizmembers Los Ángel Grace Voy a tener Voy a quitar Los Steppelings No, los Steppelings No los puedo quitar Me voy a quitar Los Dragon Hunter Dragon Hunter Dragon Hunter Puede bloquear A eso A Dragon Lord Dromoca Vamos a quitar Un Kizeon Figurados Destiny Podemos quitar Los Figurados Destiny Que son bastante lentas Aunque Se ponen bastante grandes Vamos a quitar Los Dragon Hunter No, vamos a dejar El Dragon Hunter Lo vamos a dejar Vamos a quitar Los Figurados del Destino Que no nos evolucionan El Campeón de la Parroquia Y un Steppelin Vamos a quedarnos así Y vamos a jugar Voy a jugar yo esta vez Y vamos a empezar Marduweerripe Marduweerripe Sus lances Y tres tierras Vamos a pensármelo bien Porque Combo bastante rápido Y yo estoy bastante Tengo Tengo cosas para presionar Pero no tantas Me la voy a quedar Intentando cortarle Sus criaturas De De enderezar Vamos a quitarle una vida Y vamos a jugar Una tierra Vamos a jugar En este caso El Sol Dio de Panción Que no lo puede bloquear Con el Con Con el Con el Suyo Con la emisaria Del árbol ardiente Vamos a quitarlo No se que color No se que color ha dicho Verde Vale Vamos a jugar Estudio en Warfare Marduweerriper Y vamos a pegar Con dos Vámonos Próximo turno subimos dos Estudio en Warfare Es un lance Es un lance de criatura Que juegue Y vamos a La cabeza La partida anterior Si Por Por hacer la gracia Del Del Por hacer la gracia Del De este Como se llama Me saldrá el nombre Por hacer la gracia Del Del Garruk Me ha costado la partida Se dando cuenta Ahora mismo Uno Ahí está Llanura Fuera el Selky Dos contadores Son siete No, espérate Antes no Si Ha podido tocar Ahora vamos a atacar Otra vez Con todo Ahora mismo Puede jugar Tres con el Nictos Y otro Maná Puede tener Otro Nictos A ver A ver No me esperaba Esta baraja En el top La verdad Me sorprende Aunque es una baraja Bastante estable Son tres Vale Juega un Nictos Puede ser que juegue un Nictos Así que con Con uno Y añado Otro Son cuatro Cuatro Garruk Garruk Will Speaker Ok Cuatro Endereza dos tierras Nictos Cuatro Del Nictos Yo tengo que atacar Con todo Con todo Y sin miedo Tengo que quitarme el Garruk De en medio Porque Me va a hacer daño Flow under Dos Encima de la biblioteca Una y dos Ok Luego a Un Mardu Power Ripper Mueve Selkie Y yo gano una vida Pienso Son siete Vamos a atacar Pienso Me puede resolver Después Vamos Todo ahí Toda la cabeza Si Todo a ti Son siete El break de element Ya tengo en mano Después Para poder Después De hacer Después Si Ok Era lo que esperaba Para jugar Un Genesis Wave Realmente Un Crater Hoops B de Mod O Un Dragonlord Doromoka Tiene Cuatro Con cinco Ahora mismo Me quita A casi Todos Entonces Tendré que usar El break de element Quizás Tenía que haber Atacado Con todos Al Garrug Para matarlo Pero No lo dejaba Después Tampoco A tiro Así que Tampoco Nos ha tocado El removal Nos ha tocado Son un sublance Mala cosa Está pensando En Como Con Bar Son Cuatro Cinco Endereza Con el Garrug Cuatro Cinco Primal Command Gana Siete Vidas Siete Vidas Y Busca En su Biblioteca Ah no Para Y Busco Criaturas Ok Pues Once Vidas Ya es Un problema Para nosotros Son Siete Nueve Se Quedaría En Dos Con Garrug Ya se Va A cinco Así Que Va Está Complicado A ver Que Criaturas Se Busca Busca Tiene que enseñar La carta De criatura Que se va a buscar Una carta De criatura Supongo Que es de coste Convertido O cinco O cinco Menos Para Para Poder Jugarla Con el Bosque Y El Nittos Que Ponga Que enderece Con el Garrug A ver A ver Atacado Atacado mal Antes Lo he hecho Mal Porque Podría Haber Hecho Con El Con Haber Atacado Todos A Garrug Posiblemente Me bloque Ase Con el Burning Tree Y haberle Dado Proteción Haberle Barrio El Garrug Haberle Barrio El Burning Tree Y solo Haberse Queda Con Utopia Sprawl Un fallo Mío Que Veremos A ver Si No Me da La Le da La Partida A él Y La Ronda Nictos Bueno Son Añade 5 Estos Son 5 Ok Son Verdes Así Que Va a estar Complicado Son 10 14 16 Y Fin Del Turno Nosotros Mientras Es verdad Tenemos Solo Llanuras Para El Estudiante Añadimos Contos Verdes Son 9 Vidas Lo que Podemos Quitar Vamos Vamos a pensar Lo más Lo más Normal Sería Que Le Hiciésemos Las vidas A él Pues Pero Después Nos Podemos Comer Unas Cuantas Le Puedo Quitar El Garruk Le Puedo Quitar El Sordio De Panción Osea Con El Sol De Panción Y El Estudio Warfare Quitar El Ergarruk Para que El Nictos No genere Una cantidad Azurda De Maná Y Quitarle 4 Y Fue Intentarle Quitarle 7 En La Próxima Así Que Vamos A Hacerlo Así Vamos A Darle Protección Verde Vamos A Atacar Con Estos Dos Aquí Y Con Estos Dos Aquí Me Quedaría A Dos Vidas Si Me Ataca Con Todo A Tan Solos Dos Vidas Ya Tiene Un Cráter V Mod Pues Estamos Hablando De Otra Cosa Tontería Se Me Mataría De Sobra Creo Yo Un Genesis Wave Un Genesis Wave No Se Ahora Mismo De Cuánto Podría Ser Uno Dos Tres Y Cuatro Son Solo Cuatro Cinco Y Seis Bueno Ok Pues Otro Garruk Ha Sido Inútil Nuestro Ataca Anterior Pues Tenía Otro En Mano 6 7 Y 8 Ahora Mismo 8 Vale Tiene 8 Manada Disponible Sería Genesis Wave De 5 Así Que No Sé Lo Que Tendría Por Ese Coste Y Lo Que Podría Jugado Lo Que No Vale Ataca Solo Con El Woz Bria Solo O Estoy Pensando No Sé Si Atacará Con Más No La Verdad Es Que Ya Atacaría Atacaría Con Algo Más Pero Bueno Ok No Bloqueo Obviamente Un Dos Tres Y Cuatro Pues O Subo O Bien Subo Al Estudiante De La Guerra Al Al Nivel Superior Nivel 7 Y Lo Pongo Dañado Dos Veces Me Cargo Dos Lobos O Bien Dejo Al Boros Élite Y Después Voy Con Todo En La Vuelta Pienso Luego Existo Vamos Creo Que Vamos A Hacerlo Así Vamos A Dejar Boros Élite Vamos Dejarlo Todo Enderezado A Ver Que Quiere Con Que Quiere Atacar Él Pues Tiene Daño Letal Después Se Ataca En El World A Los Lobos Y Demás Pero Nosotros También Podemos Hacer Daño Así Que Vamos A El Élite Esto Esto Es Un Warrior No Es Un Soldier Mierda No Podemos Ganar Vida Extra Lástima Vamos A Subir Dos Niveles Al Al Estudiantes De la Guerra Mágena 6 Y Vámonos Hasta El Final Del Turno Siempre Teniendo En Cuenta Que El Próximo Turno Tengamos Tres Criaturas Para Que El Boros Élite Se Dispare Y El Estudio Warfare Daño Dos Veces Tenemos Que Comprar Turnos También Si Nos Toca Un Break De LM Está Complicado No No Hemos Jugar Solo Uno Creo Que Habíamos Jugado Dos Ok Otro Más Tiempo Pase Más Devoción Va A Tener Y Peor Será Para Nosotros No Sé Que Tendrá En Mano Tan Solo Dos Cartas Es Verdad Que Parece Que No La Salida El Genesis Wave Y Eso Un No El Warfare Sigue Siendo Un 3 3 Quizás Debería Haber Si Un 4 4 Para Bloquear El Wolf Briar Si Le falta Un 9 A Partido Nivel 7 Es 4 4 Tenemos Que Intentar Mermar Todo lo Posible La Fuerza Del Oponente Sin Debilitar Demasiado Nuestras Criaturas A ver Como Como Lo Hacemos Supongo Que Si No Tiene Un Genesis Wave Quitara Un Contador Algar Ruth Para Poner Una Bestia Le Ha Quitado 4 3 3 Ganan Arroyar Yo No He Contado Con Esa Habilidad Vale Ok Pues Good Game Supongo Good Game Pues Nada Chicos Hasta Aquí Ha Llegado La La Partida El Top 8 Y Mi Aventura En El Torneo De For Magic Espero Que Os Haya Gustado Y Que Si Así Ha Hido Pues Que Le Deis Like Y Os Suscribáis Al Canal Saludos Desde Paterna Magic